Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba Bueno a ver nietito, como te explique, sacas el cambio, apretas el pedal de freno y vamos saliendo despacito, despacito, despacito Ay Santa Cachucha Ay me olvide de apagar la luz, la reconcha de la ¿Pensaron que era este? No mi amor, mejor todavía Como lo hacía y lo dices Ay concha de tu madre Matías, ¿qué estás haciendo? Es que se me cerró el auto y tengo las llaves acá adentro Ay la concha de la lora Ay por fin, ahí puedo abrir la puerta ¿Dónde está eso? No, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que cuando lo tenía así de bebé, se me cayó al piso y se golpeó la cabeza y quedó así de... Hola mamá, ¿cómo estás? Venga, venga señorita, no se me vaya, ¿qué es lo que tiene ahí escondido? Muestra a ver No, nada, nada mamá, cosas mías ¿Qué cosas tuyas ni qué nada? A ver ¿Por qué te hiciste un tatuaje? Eso te va a quedar para toda la vida, ¿por qué no pensaste las cosas Carolina? No mamá, no me regañes, yo quería ser cool como Robertico, pero estoy arrepentida ¿Arrepentida? Más bien agradece que tienes una buena madre, presta para acá Me compré mi primer auto Miren qué preciosura, por favor Les quiero mostrar cómo se ve esto Bueno, es muy azul, es muy brillante el auto Y como yo, porque tenemos que estar brillando los dos Bueno, cuando me pidan, yo lo llevo ¿Cómo me veo? ¿Me veo sexy? Ay, me da el sol Esto no tapa una mierda ¿Cómo se prende el aire? Oye Siri, poneme Mati Hispano mi película Bueno, una mierda esta canción, vamos a sacarla Está buenísimo, porque desde acá se puede ver que no te quiere Te están gorriando Vamos a practicar putear ¡Ey! ¿Qué te pasa, pelotudo? Aprende a manejar, idiota Hola mi amor, te llevo a dar una vueltita Bueno, chao, nos vemos Ay, mirá, esta foto Esta era mami cuando era chiquita Tenía toda Ay, mamá, saliste hermosa Sí, justo ese día fuimos con tu papá Hace tantos años ya Fuimos al parque de la costa, era, ¿no? Sí, mi amor Sí No, tremendo ¿Y qué pasó? Y bueno, hijo, va pasando el tiempo La gente se va poniendo vieja Le van saliendo arrugas Y es lo común No, papá, yo decía ¿Qué pasó en la montaña rusa? ¿Estuvo buena? Viejas tenés las bolas, pelotudo Dame la foto Bueno, señorita Hágame un tatuaje grande acá A color Para una princesa Así como yo Un momentico, niña Yo no puedo tatuar a menores de edad Sin la autorización de sus padres ¿O tú tienes algún permiso de ellos? No, no tengo ningún permiso Ah, bueno Entonces te voy a pedirte, por favor Que te vayas de mi tienda Y cuando tengas la mayoría de edad Te hago todos los tatuajes que quieras Mamá, ¿será que puedes firmar esa nota, por favor? ¿Y eso para qué es o qué? Es para alcohol en el colegio Y aparte de eso Me dijeron que me de 100 100 Ahora sí Ya traje el permiso de mi mamá De verdadero Tatúeme, tatúeme A ver, déjame ver Mmm, sí, ya veo Tu madre te ha dado la autorización De tatuarte Entonces, sigue Bueno, mijitica Vamos a comenzar a la cuenta de tres Te va a doler un poco Así que respira profundo Uno, dos, tres Devuélveme el corazón Puti, soy parao Ay, que salata, cabrón Oh, my fucking God Ay, no, no No me sé maquillar Pero igual, te puedo perrear si querés Mira Un, dos, tres, cuatro, sí Abre la puerta Te ves tan extraña, mamá Nada que un abrazo fuerte Y tu cariño no puedan arreglar ¡No! Ay, nena Pero correte, por favor Ay, Dios santo Vení, vení, nena ¿Estás bien? Solo tú No necesito más Te daría lo que ahora en la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Ay, a la madrina ¿Por qué lloras, mi niña? Es que quiero ir al baile Pero no tengo ningún vestido No te preocupes Para eso tengo Esto Ay, ¿esa no es la varita de Harry Potter? Sí, de la chorie Bueno, levantate, nena Que no te estoy mandando tiempo Ay, pero qué preciosa ¿Qué es esto? Un vestido, nena Un vestido Ay, pero está horrible Parezco una chirusa Y bueno, nena No hago milagros ¿Qué querés que te diga? Hola, ¿cómo le va? Estaba buscando un suéter así azul ¿Tenés alguno? Y bueno, mirá que tenés un suéter muy lindo Muy, muy peludito Tomá Ah, mirá que lindo Sí, está lindo Qué lindo y re suavecito ¿Cuánto está? Ese modelito está a 30.000 pesos Pero bueno, tenés un 30% de descuento con efectivo ¿Cuánto? 30.000 pesos, reina Bueno, doy una vueltita y ya vuelvo ¿Dale? Dale ¿Qué hace todo esto tirado acá? Ay, ¿esta es tu ropa? Pero qué feo, por Dios Ay, pero Esto seguro lo sacaste del armario para donar, ¿no? No, esto, esto hay que donarlo ya Pero está horrible Qué gusto de mierda que tenías Dios, no, no Yo no lo puedo creer Encima el olor que tiene Qué olorable Ay, mamá, basta Es la ropa de floppy Que se queda a dormir hoy Todo el día duró, ¿eh? Duró Bastante Pero la verdad que salió todo increíble Todo súper buena onda Fue un ambiente también muy, muy Donde me sentí muy cómodo Así que estoy más que contento con toda esta experiencia Este rap, el video Este rap, muchachos Estén atentos porque se vienen un montón de cositas súper hermosas Ya terminamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, son las 9 de la noche Yo me voy a la mierda Ya me cansé Ay, mirá, le tocara el piano Es un chico prodigio Bravo, bravo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué estás haciendo? Estoy tocando el piano, madre Déjate de joder Ping, pong Con Sexto B Nombre Flor Flor ¿Quién te cae mal del curso? Barbie Barbie me cae para el orto ¿Entendés? ¿Vos oliste el olor que tiene? El olor azul, lo que tiene No es insoportable Encima se viste para el ojete Y tiene como un gorrito de navidad Que no se lo quita Hace 3 años, boludo Un horror Hola Barbie ¿Cómo andás? Martu Che, me pasas la tarea de matemática Por fin Hola Lu ¿Cómo andás, mi amor? Bueno, mira, escúchame Yo las tareas las suelo cobrar 500 pesos ¿Sí? Pero bueno Vos aparte me estás pidiendo una tarea Que incluye un mapa conceptual Responder 7 preguntas Y aparte No nos olvidemos que es un tema recuperatorio ¿Ok? Entonces yo te lo voy a dejar A la mínima suma de 5 mil pesos 5 lucas Chorra de mierda Metete la tarea Chema Chema que me voy a hacer un par de compras No ha servido pa' un culo No, no, no No ha servido pa' un culo Pero ¿quién puede ser la viva que está enamorada de Armando? ¿Quién es la tonta que se atreve a escribirle carticas de amor a mi novio? ¿Quién? No sé, Marce Pero Armando se veía muy contentico con ese diario en sus manos Yo creo que te lo van a quitar ¿Estás loca, Patricia? Armando es mío y nadie me lo quita Voy a averiguar quién es la fulanita esa Y apenas sepa me va a oír Vas a ver quién es, Marce Boluda, esta página te muestra cómo vas a lucir de viejo Mirá, repapichulo, boluda Tomá, a ver, me saca una foto A ver, mostrá No me gusta esta página Ay, abuela Esto es Match con ¿Nombre? Franco Franco ¿Quién te parece la más linda del colegio? Estela Vamos a buscarla Bueno, acá estamos con Estela ¿Qué opinás de que Franco le dijo que le gustás y que sos la más linda del colegio? Ay, no, me parece un sucio No se bañe hace cinco años Tiene un olor a culo Ay, bebecita Dame un besito Vení para acá Dejate sucio No, le da huevo Tenés Música Toma una, deja ver tu actuación Dale rec, cámara grabando Sigan cada paso que todo esto está rodando Bailo para dominar el guión de mi película Porque en esta escena yo seré el protagonista De todo hoy me libero Súbale a la música que empieza el perreo Bailo para dominar el guión de mi película Porque en esta escena yo seré el protagonista De todo hoy me libero Súbale a la música que empieza el perreo Ping, pong, con, sexto A Nombre, Graciela ¿Quién te cae mal del curso? Claudia Claudia me cae para el reverendo A, no No, la... Vamos a buscarla Ping, pong, con, sexto B Nombre, Claudia ¿Qué opinás de que Graciela dijo que le caes mal? Ah, pero que es una reverenda hija de rec... Ahora la voy a recontra cagar a piñas esa forra Vení para acá Eh, ¿qué te pasa vos, Boba? ¿Qué te pasa que eres que recontra? ¡Ay, no me agarra! Ay, cuántos recuerdos Si tan solo las paredes hablaran ¡Sorpresa! Sí, hablamos Nadie de acá te extrañó Rajá de acá Tómate el palo, flaco Andá, títele ¿Qué es el conmigo de Matías? Ay, ¿te gusta? ¿De dónde sacaste eso? Me lo dio papá ¿Papá? Si papá no tiene esas cosas Sí, me lo prestó ¿Cómo que te lo prestó? ¿Se está durmiendo? No, es que le corté un mechoncito así No se nota nada No se va a dar cuenta Lo siento, mambo, cheshogur ¿Pero qué es de oro? Yo queso cremoso no como Yo como brío nada Mejor que empiecen a poner en las góndolas Las cosas Queso brío Porque yo queso cremoso A ver, ¿quién me puede decir una cosa fea? A ver ¡Ah, yo, profe! Muy bien ¿Otro? ¿Qué es eso, mamá? Conseguí los productos más viales de TikTok Mirá, tiene de todo Primero tiene el aceite para el pelo Para estar bellas y potras diosas Esta crema de L'Oreal para hidratar y rellenar Este serum rellenador de L'Oreal Serum iluminador de Garnier El agua micelar que uso todos los días de Garnier Y, por último, la base en polvo de L'Oreal Se llamó mi caja Ay, tocaron el timbre, ya vuelvo Bueno, ya volví Me dije, David, de tu cuenta Solo dale cata a la tormenta Cambié todo el set y di la cuenta regresiva Solo llegarán las cosas buenas a mi vida Bailo para dominar el guión de mi película Porque en esta escena yo seré el protagonista De todo me libero Súbela en la música que empieza el perreo ¿Qué? Azul en el mar Azul ¿Má? La, 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 la ¿Qué pasó? ¿Qué me cambió la música, che? Matipano me puso en su Spotify Estaba escuchando música, Matías Yo usé el audio de su canción en TikTok Subió el video Y ahora me puso en su Spotify Mira, está buenísima la canción que subió Mirá Bueno, listo Se acabó toda la mierda Ay, mamá Mati ¿Por qué no usas el embudo que tenés ahí al lado? Así te ayudás con eso Ay, gracias, mamá No pasa nada, hijo mío Todos venimos a esta vida para aprender ¿Eh? Bueno Dolor de espalda Coloca tu tobillo sobre la rodilla Gira el tronco Y siente el alivio Ay, creo que lo hice mal Ay, creo que lo hice Ay, creo que lo hice mal Te dije, boludo Suba la música Que empiece el perreo Mati, Mati No, nene, no En mi casa no se escuchan esas cosas Esa música de mierda que hoy Hacen hoy en día, no Ahora los pibes agarran Agarran la computadora Tucutucu Y ya hacen una canción Eso le llaman canción Pero no En mi época se escuchaba Luis Miguel Que es ¿Qué es eso? Bailo para dominar el guión de mi película ¿Qué es eso? ¿Dónde se escuchó? Una cagada Mami La escribí yo Ay, pero qué linda que está Esa canción me encanta No, después le contesto Que es esa chada esta mina ¿Cómo que tenés chismes, boluda? Contame ¿Qué te pasa, Mati? Estoy triste ¿Por qué? Es que la persona que me gusta Me dijo que estaba conociendo a otras personas ¿Vos te das cuenta de la persona que sos? ¿Lo increíble que sos? Está bien Duele Duele y duele mucho Pero el mundo está lleno de pelotudos El mundo está lleno de boludos Y no sabes lo que se acaba de perder Yo Yo te puedo decir muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas de las que te diga Puedes ser re, boludas Pero te aseguro Que no va a conocer A nadie igual a vos Estabas a encontrar a esa persona Que realmente te aprecie Y te valore Y por la persona que sos Gracias ¿Te dijo A quién estabas conociendo? Sí, obvio Acá encontré su Instagram, mira ¡Ay, boluda! ¡Pero qué hermoso que está este pibe! ¡Oh! ¡Pero esto es un dios griego, boluda! ¡Yo me quiero casar con este pibe! ¡Oh! Hola, Martu Sí, ahora te la paso Escucha, Martu ¿Puedo tener la tarea de física? Porque yo no la hice No sé si me la podés pasar Sí, Martu Ahora te la paso Ay, ahí me la va a pasar De pronto flash Mami ¿Pero qué hace? Mami, Matis Pano Puso mi video en su Spotify ¿Y quién chota es, Matis Pano? Está poniendo a todas las personas Que usen el audio De su canción en su Spotify Y mira, mira, mira Esta cosa Con su nueva canción ¿Qué música de lo gente, boludo? Pero poneme a Luis Miguel, por favor Quien yous me ¿Pu-po-po-po-po-po? Uh... Uh... ... Boluda, este es mi tío Néstor Decirle que le mando un saludo enorme Que venga de vez en cuando porque lo extraño Boluda, Matispano está poniendo a las personas Que usan su canción en su Spotify Me jodés Sí, mirá Ay, yo voy a grabarme Ay, no para dominar el guión de mi película Porque en esta escena yo sé Hay una aplicación que te dice cuándo vas a morir ¿En serio? Mira, toma A ver, ¿qué me toca a mí? Ah, hay 31 años 31 años, un montón A ver, yo Ay, dice 10 segundos ¿Por qué será? Ahora ya ves, pendejo Aaaaaaah Che, papi chulo En esa foto salgo mucho mejor, eh Si querés subir alguna, subí esa No la otra que me sacaste que salí para el orto Bailo para dominar el guión de mi película Porque en esta escena yo seré el protagonista De todo Y me libero Suba la música que empiece el perreo No, ¿sabés qué? Deja Prefiero con autotune Ay, qué hermoso estar acá en la montaña Respirando aire puro ¡Haz, chulo! Tron Tondo, Decer Aesthetics Hola, hermanas, ¿cómo andan? Nada, para contarles que acá me dicen las uñas Chotan el Salud Lo tienen acá etiquetado Si las quieren como yo me las dice Le mando un abrazote enorme Amiga, ¿vos cantás? No Yo solo canto cuando me baño Ah Y no cantás hace mucho, ¿no? Boluda, me escribió Pedro ¿Cómo quién es Pedro? El chico que me gusta Hola ¿Te gusta? ¡Ah! Obvio que me gustás Hermoso Potro total Creado por los dioses griegos Me encantás Tengo fotos tuyas en todo mi cuarto Ay, creo que me pase un poquito, ¿no? Para dominar el guión de mi película Porque en esta escena yo soy el protagonista De todo No sale, boludo Está como pegado, me parece, ¿no? Boludo, ¿le sacaste la tapa? De bien azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar Esto es una bomba ¿Qué haces, Mati? ¿Qué haces, Mati? Y el conejito va a venir saltando Va a ver la zanahoria Yo me voy a esconder y ¡Pah! 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 Y después le sacamos los huevitos de Pascua Y los vendemos por el mercado negro Y nos llegan a Modeguita Porque son carísimos los padres de huevos de Pascua Voy a llamar a tu psiquiatra Matías Dejá de hincharme los huevos Me tenés cansada Flaco ¿Qué te llevas el último alfajor? Si vos te comiste todo Ese me corresponde a mí Bueno, es verdad Vamos a hacer las cosas justas Escucha Sacá un papelito Y el nombre que diga Se queda con el alfajor A ver Me parece muy bien esto, eh Mati ¿Y qué se le va a hacer? Chao, chao Ay, ¿por qué siempre tiene suerte él? ¿Por qué no tocó Mati? Mati Mati Bueno, todos están jugando este juego del orto Pero nadie gana Así que yo voy a ser el primero que va a ganar El que no sabe jugar, bueno No sé yo Aprende de otros videos Vamos a... Este Lo vamos a poner en el 2 1, 1, 6 116 Lo vamos a poner en el 2 Porque yo sé que me va a tocar algo menor 6, 5, 7 Lo vamos a poner en el 7 La técnica es, creo que sumarle 1 al... Al... De adelante O sea, el 6, al 7 Vamos a ver cómo me funciona 9, 7, 7 Lo vamos a poner en el... Obvio, en el 10 9, 7, 7 Perfecto Vamos re bien, eh Vamos bien A ver Qué nervios 9... No, 9 2, 9, 4 Los vamos a poner en el 3 2, 9, 4 Perfecto A ver Qué miedo 5, 9, 7 Lo vamos a poner justo en el 6 Ahí está ¡Ah! ¡Ay, no! No quiero perder, chicos Ya me emocioné Este lo vamos a poner en el 9 900 Ok, nos falta el 8 El 5, el 4 y el 1 130 Yendo al cine con mi papá A ver Winnie de Poe de Terror Bueno, acabamos de salir De esta película ¿Qué decirles? O sea, primero No sé si es de terror Creo que es de comedia Porque nos cagamos de la risa Todo el... Es, creo que es la peor película Que vi en mi vida O sea, no la vayan a ver, por favor O sea, si se quieren reír, vayan Cuestión, empezó la película Todo O sea, ya de por sí El Winnie de Poe Usó una máscara Que se re nota Que es una máscara El presupuesto No tuvieron mucho Y hago así Estaba moviendo la película Hago así Me giro Y mi papá Haba tipo Lo van a ver en esta historia No, no, no Y ahí nos empezamos a tentar Y nos cagamos de risa Toda la película Perdón para los que estaban en el cine Esos fueron dos Pero... Literal había tres personas Un bodrio Un bodrio Un bodrio Vamos a que no te devuelvan la plata No, total Voy a pedirle que no me devuelvan Hola Estela ¿Cómo andás? Mirá Yo estoy acá revisando Mi placar Y sabes que me falta El suéter rosa Que te presté Hace como ya un mes Y no lo encuentro por ningún lado ¿Vos me lo devolviste? No Quedate tranquila Que yo el rosa A mí el rosa No me cae para nada bien Aguja esterilizada Aguja esterilizada ¿Estás segura ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Relájate Yo perforé todas las orejas De mis amigas Ya verás que no pasa nada Solo cierra los ojos Que terminaré Menos de lo que canta un gallo Pásame la manzana Gracias A la cuenta de tres Te quitarás el hielo Uno Dos Tres ¿Pero qué haces este chico? ¿Pero qué haces este chico? ¿Estás meando? Pero chico ¿Cuánta agua tomó? Matea ¿Cómo vas a hacer piso en el jardín? ¿Eh? Amiga ¿Sabés lo que escuché el otro día? ¿Qué escuchaste? Que si decís Tres veces Barbie Te convertís en Barbie Barbie, Barbie, Barbie Haber probado el costado ¿Qué haces con eso, Sofía? ¿Eh? Dámelo No se juega con esto ¿Qué estuviste haciendo con esto? Hacerte algunas cosas No vuelvas a agarrarme las cosas ¿Me escuchaste? Ay, 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 ay ¿Por qué ahora la bendición no me duele? ¿Quiere volver? Ya lo suponía Dándole like a la botonía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía ¿Y ahora qué? ¿Qué es ese olor? Ve cocinando ¿Qué vamos a comer más? ¿Te acordás cuando te dije que tenías que planchar la ropa? Sí, me acuerdo Bueno, no lo hiciste Así que ahora vamos a comer estafado de ropa Dicen que si usas este audio cuando recién te sale todo se resolverá y tendrás una semana increíble Lo que piensas lo serás Lo que sientas Este es Jack Y además de ser mi perro Es mi mejor amigo Lo estoy bañando porque lo amo tanto Che, Mati, ¿te vas a meter? Pero se puede saber qué estás haciendo Sirviéndome agua Da No, pero no es así, Matías Tenés que levantarlo Y ahí lo pones Ah A ver Má, ¿tenés pastillas de carbón? Sí, obvio, hijo Para que te da Y te doy ¿Qué pasa? ¿Tenés diarrea? No, mamá Me voy a hacer un asado No me sentiré solo Tengo todos los amigos que necesito aquí Este es centavo Papá Y les presento a pañuelos a... Bienvenidos al dinosaurio más grande del mundo Miren este Jack Se llama Pepe ¿La ven? Mira lo grande que es Pepe Enorme Mira, tiene bolas ¿Las bolas de Pepe? ¿Las bolas de Pepe? Escribe cosas Sí Miren la manicura de Pepe O sea, miren esto ¿Qué ruedas acá? Ya, ya tenemos a otra Otro tipo de niños abriendo Bueno Chao, Pepe Nos vemos La abuela Marta y su nieto Caminaban por las calles de Buenos Aires ¡Ay, un caramelo! No No, no se levantan las cosas del piso, Matías La abuela no le dejó agarrar el caramelo del piso Ay, mira otro caramelo No No, no se levantan las cosas del piso Otra vez La abuela no dejó agarrar el caramelo del piso De repente la abuela se tropezó con una piedrita Y se cayó al piso Ay, ayúdame, nietito, por favor No, no se levantan las cosas del piso La que soporte Matías ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Matías? ¿Y si no hay luz? ¿No ves el calor que hace? ¿Cuarenta grados? ¿Qué querés que haga? Ay, tenés razón Haceme un lugar ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga?